Vamos inmediatamente con un último minuto con Leo Castillo, San Diego y unos cables que se cayeron. Leo, buenos días. Seis de la mañana, según la información que hemos podido rescatar, estos cables que vamos a mostrar a esta hora de la mañana. Seis de la mañana pasó un vehículo, tiene que haber sido algún camión o algún bus, no hay mayor claridad y pasó a llevar todos estos cables. ¿Cuál es el resultado? Y esto es lo grave. San Diego con Victoria, arterias principales totalmente cortadas, o sea, tú no puedes transitar. Es importante que la gente sepa que si va al centro de Santiago y toma la calle San Diego no puede transitar solamente por Victoria. Lo van a, obviamente, a derivar hacia la izquierda, hacia el sector poniente, porque la calle San Diego está totalmente cortada entre Victoria y Santiago-Santiaguillo. Específicamente, y mejor decir, Avenida Mata. Entonces, ¿sabe lo que está pasando a esta hora de la mañana? Se está generando un tráfico realmente grande. Vamos a mostrar con nuestra cámara. Finalmente, este accidente pone en jaque el tránsito y hay un caos vial bastante importante de los vehículos que van de San Diego hacia el centro de Santiago y de Victoria hacia el sector poniente. Está Carabineros, ya llegó el municipio y aquí empezamos con los problemas. ¿Quién fue, obviamente, el vehículo que destrozó todos estos cables? ¿Y cuándo vienen también estas empresas a poder sacar los cables? Lo claro está que ya ha llegado el municipio. Ojo, que hay cámaras de seguridad del municipio que van a dar resultados en las próximas horas para saber quién fue el responsable de esta caída de estos cables que ha puesto en jaque realmente el tránsito. El problema es que, no sé, pues ya llevamos, Eduardo, María Luisa, ya llevamos harto rato después de las 6 de la mañana y todavía no hay nadie que venga a cortar estos cables y solucionar el problema. Carabineros tienen que resguardar el tránsito, el municipio pasa lo mismo y este trabajo va a tener por lo menos un par de horas que va a estar cortado Victoria con San Diego. Lo escucho atentamente. Sí, lo que pasa es que cuando dicen las cámaras van a arrojar los responsables aquí, y lo mismo que tantas veces hemos mostrado en la televisión, que se echan la culpa unos de otros, pero lo cierto es que aquí los cables deberían estar habilitados para que pasara cualquier tipo de camión, bus. El problema es que no los arreglan, los dejan ahí tirados. Guateados. Exacto, se echan la culpa entre la línea telefónica, la línea... distintas líneas lo hemos visto, después del municipio, porque hay muchos cables y todos se echan la culpa entre otros y dicen, no, no es mi culpa, que es la responsabilidad del otro. Pero aquí a mí me parece que el que no tiene la culpa es el transporte. A ver, ¿y sabes cuál es el problema? Que acá va a venir una empresa y va a sacar un puro cable, después va a venir la otra empresa y va a sacar el otro cable, y si a esa empresa le piden, ¿por qué no saca todos los cables? No, porque no es mi responsabilidad. Y también, tantas veces que hemos hablado de esta basura aérea, también acá hay cables de empresas que ya no existen. Que ganas que fueran todos subterráneos. Los cables telefónicos de empresas que ya no existen. Claro, y quién es el que, finalmente, como se dice en buen chileno, Simón, quién es el que paga el pato, el transeúnte, la persona que va, obviamente que está ocupando con su automóvil, que llegan a sus destinos. Lo claro está que usted, si se viene por San Diego, va al centro Santiago, va a ser desviado en Victoria hacia la izquierda, hacia el poniente. Claro, tiene el Orcocran, tiene otras vías, San Ignacio, para poder ir hacia el Santiago centro, pero finalmente se está generando un caos vial que realmente es mayor. Ya Carabineros ya, obviamente, está resguardando el tránsito desde las seis y media de la mañana, pero finalmente acá no vemos, y esto es lo típico, no vemos nada, ninguna de estas empresas subcontratadas por estas empresas, no sé, telefónicas, de internet, de telecomunicaciones, que venga a retirar estos cables. Ahora, no se cortó la luz, porque queremos entender, según lo que nos dijo Carabineros, acá no hay un problema de los cables eléctricos, pero esto, como siempre lo decimos, podría haber sido otra historia, pensando en que si hubiese sido en otro horario. Esto fue un horario que afecta el horario PIC, Eduardo María Luisa San Diego, con Victoria totalmente cortado, lo que trae un gran caos vial. Léanos.